La lluvia se fue, el sol ya salió El verano ya empezó El verano ya empezó Todo el mundo con la mano en alto Todo el mundo con la mano en alto Así que todo levante la mano Vamos a recibir el rico verano El sol, la playa Todas las mujeres que en bikini se bañan Así que mi hermano saca la cerveza Vamos a celebrar que esto apenas empieza Llena, fulea o rebalsa la hielera Que esto llegue a todo Centroamérica El verano ya empezó Todo el mundo con la mano en alto Todo el mundo con la mano en alto Disfrutemos el verano juntos Que se nos acabe el mundo Y disfrutemos hasta que salga la luna No esperemos que llegue la una Recuerda que la vida solo es una Disfrutemos de este momento con emoción Levantar tu mano y como si la vida fuera una canción Vivirla La lluvia se fue El sol ya salió El verano ya empezó El verano ya empezó Y, 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 U, 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 U Nenas Productions Cuántos de récords Ay, mi sé qué